La bandera, yo estoy viviendo cuatro años en Cataluña y allí en los ayuntamientos no está, o sea, es una cosa como muy generalizada y creo que lo que habría que centrar la atención es en las condiciones que permiten que eso pase, porque puede ponerlo en una ley pero si luego los políticos electos no las cumplen y no se les castiga, pues difícilmente se va a solucionar nada. Yo, la verdad es que me preocupa mucho más que ponga o no la bandera, me preocupa mucho más que quién ha estado gobernando hasta ahora, que la CUP ya tiene una alcaldía importante, que Bildu se está convirtiendo en la fuerza hegemónica en el País Vasco y en Navarra, o sea, hay una serie de cuestiones que creo que habría desde el Estado, que habría que empezar a ver y empezar a tomar medidas políticas, no las que se han tomado hasta ahora o las que se suelen proponer, sino cosas que realmente puedan solucionar el problema y que estos grupos que además se están coordinando a nivel estatal de una forma bastante eficaz puedan llegar a ser derrotados, porque las tácticas que ha habido hasta ahora, incluyendo la de Rajoy, de mandar allí sin dotación y sin nada hacer el ridículo a la policía allí, o a la Guardia Civil, yo desde luego creo que fue un error y yo estuve allí cuando pasó y creo que fue una fábrica de acero independentistas, entonces creo que la solución debería de ser otra y creo que las soluciones políticas deberían de implementarse en vez de hacer esta polarización con cosas que no es lo importante. El problema para mí en Cataluña no es el tema de la bandera, que es una consecuencia de, si no es la hegemonía que han conseguido los independentistas y que no debería de mantenerse.